Y te vi bailar bajo la lluvia y saltar sobre un charco de estrellas Y te vi bailar bajo la lluvia, esperando la luna llenar Volverás a regirte de veras cuando creas que estaba perdido Volverás a regirte de veras si te quedas conmigo Y te voy a bailar bajo la lluvia y trepar a una enredadera Te vi bailar bajo la lluvia, quien te hubiera quitado la pena Volverás a regirte de veras cuando creas que estaba perdido Volverás a reír-te de ver si te quedas como yo. Volverás a reír-te de ver si te quedas como yo. Te llevaste, mi amor, en ver si te quedas como yo. Tu sexo es carne de aceitunas de un olivo en la carretera. Volverás a reír-te de ver si te quedas como yo. Volverás a reír-te de ver si te quedas como yo. Si te quedas como yo. Volverás a reír-te de ver si te quedas como yo. Te quedas como yo. Te quedas como yo. Volverás a reír-te de ver si te quedas como yo. Volverás a reír-te de ver si te quedas como yo.